Estrellas hispanas como Gloria y Emilio Estefan, Rita Moreno, John Secada e Ingrid Hoffman se unen para un gran evento que tendrá lugar próximamente en las calles de South Beach, Live at 50 Plus. Para contarnos mejor nos acompaña hoy en nuestros estudios Mónica Cortés Torres, vicepresidenta interina de mercados multiculturales de AARP. Bienvenida, acceso total, qué gusto tenerte por acá. Gracias, muy contenta de estar aquí. Cuéntanos un poquito acerca de AARP. AARP es una organización que ayuda a las personas más de 50 años a lograr todas las posibilidades a su alcance. ¿Y cómo surge la iniciativa de este evento? Pues sabemos que las personas quieren aprender de recursos e información, pero de una manera divertida. Y por eso del 14 al 16 de mayo vamos a estar en el centro de convenciones de Miami Beach. Sí, porque dicen que la vida comienza después de los 50 a disfrutarla, ¿no? Pues claro que sí, por eso vamos a tener al chef James Taján, vamos a tener al niño prodigio y vamos a tener baile e información para que se puedan divertir. ¿Quiénes pueden participar? Todo el mundo puede participar. Por favor visiten en AARP.org, diagonal eventos, para más información. Ahí lo tenemos en pantalla. Entre las actividades que se van a ofrecer está un concierto el sábado, que tengo entendido va a participar Gloria Estefan, John Secada y Rita Moreno. Eso está buenísimo. Eso es así, el 16 de mayo cerramos con broche de oro, así que no se lo pueden perder. ¿Qué ventajas tiene hacerse socio de AARP y qué tienen que hacer las personas de nuestro público que quieran más información? Pues ser socio de AARP les da muchos beneficios desde descuentos a información crítica, así que por favor vayan a soyARP.org. Y muy importante que ese sitio está en español para las personas que quieran, en su idioma, que tengan toda esa información. Eso es correcto, así que por favor únanse a la familia de AARP. ¿Y si quieren ir al evento? En AARP.org, events. Ah, pues ahí ya lo tienen toda la información que necesitan. Muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotros en Acceso Total. Gracias, muy contenta de estar aquí. Un gustazo. Continuamos con más. Gracias. Gracias. Gracias.